¡No! ¡Bota la fuente! ¡Carajo! ¡Ay! Nos clavaron. Por eso digo, ¿para qué salir? ¡Carajo! ¿Para qué? ¿Para qué salimos? Nos clavaron. Nos clavaron con Chasumari. ¡Con Chasumari! Crad. Calidad en ropa deportiva. Artículos deportivos en general. Ventas al por mayor y menor. Aceptamos pedidos a provincia. Tenemos BBDs, polos mangacero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en Avenida Bancay 368, tienda 1092-1093. Y también en Girón Guayaga 462. Escríbenos al 933-576945. Y además entra a www.craxsport.com. Crad. Calidad en ropa deportiva. Somos una empresa de productos orgánicos traídos del norte. Productos orgánicos a la puerta de tu casa. Tenemos miel, algarro miel, mantequilla de maní, panela y mucho más. Y por comprar el día viernes más de dos productos te lo llevamos gratis a la puerta de tu casa. Puedes llamar al 952-336-797 para comprar tus productos. Y también los puedes encontrar en Instagram como rux.somos.rux. Y en Facebook como rux, rux, rux. Ya sabes, los productos orgánicos a la puerta de tu casa. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girón, Adolfo Martínez 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Gente, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Melgar, independiente del Valle, independiente de Valle de Melgar. Estamos en minuto uno, recién empezó el partido. ¡Carajo! ¡Ya! ¡No, no fue falta! ¡No! ¡No! ¡Ay, concha a tu madre! ¡Ay, concha a tu madre! Puta madre, están llegando. Están pajeros nomás, pero están llegando. ¡Gol! 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 ¿Cómo que no? ¿Para qué tú ya cantas, güevón? ¡Carajo! ¿Es gol o no es gol? ¡Jodas! Sí, adelantadaso. ¡Bien, Galece! ¡Cáceda! ¡Bien, Cáceda! ¡Vamos, Melgar! ¡Vamos, vamos, 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 Melgar! ¡Puta madre! ¡A las manos del artero! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Ay, concha a tu madre! ¡Mira lo que pasó! ¡Mira lo que pasó! ¡Concha a tu madre, güey! ¡Pero, pero era falta! ¡No sé qué mierda era antes! ¡Se está solo! ¡Algo pasó! ¡Alguna mierda pasó ahí! ¡Sácate! ¡Saca más cara de mierda! ¡Rey Misterio! ¡Vamos a desahuevarnos, carajo! ¡Ay! 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 ¡Llega, llega, Chindo! ¡Llega, llega! ¡Ya, pégale! ¡Pégale en una, concha a tu madre! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sol! ¡Madre! ¡Madre! ¡Claro que sí! A ver, a ver, mira, bien. ¡Claro! ¡Es falta! ¡Es penal! ¡Todo contacto es penal, oye! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Puta, qué lecheros son! ¡Puta! ¡Mare, Caceda tiene las manos largazas, creo! ¡Era gola! ¡Ay! ¡Oye, oye! ¡Puta, mira lo que hizo Caceda! ¡Puta, Caceda está tapando! ¿Está pa' dónde? ¡Mira lo que hace el 4! ¡Puta, puso la cara, prácticamente! ¡Ya! ¡Ay! ¡Puta, madre, perejeles! ¡Ay! ¡Se que le llenó la pelota! ¡Y faltó un poquito! ¡Bien, carajo! ¡No! ¡Bota la fuerte! ¡Carajo! Bueno, gente, acabó el primer tiempo. Melgar pierde 1 a 0. Sigan, él es su arreo digital. Melgar está con todo. Melgar está con todo. Está intenso. Podemos empatar y en Arequipa lo definimos. ¡Vamos, Melgar, carajo! ¡Ay, no! Muchachos, hay que guardar el 1 a 0 porque falta el otro partido en Arequipa. 1 a 0 se puede voltear. ¡No, para allá! ¡Ya! ¡Gol! ¡Palo, concha, su madre! ¡Palo! ¡Puta, era el gol! ¡Puta, qué piñas, carajo! ¡Era el empate! ¿Qué pasó? ¡Puta, madre! ¡Era gol! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ay! ¡Puta, Iberico! ¡Puta, madre! ¡Cierrazo, Iberico! ¡No, cállate! ¡Ay! ¡Puta, nos cagaron! Por eso digo, ¿para qué salir? ¡Carajo! ¿Para qué? ¿Para qué salimos? ¡Ah, de 2 a 0 es una huevada! El pelucón de mierda porque es que no te falta reina ahí para que lo marque. Se nota que el lazo no es lateral, pues se nota. Si por ahí nos están llegando y llegando y llegando por el lado izquierdo de nosotros. ¡Ya! ¡Arco, por favor! ¡Ay! ¡Puta! ¡Oye! ¡Puta, qué lecheros estos, concha su madre! ¡Son! ¡Lecheros los ecuatorianos! ¡Son tan con la leche! ¡Ay! ¡Tres contra dos, amor! ¡Tres contra dos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Nos cagaron! ¡Nos cagaron! ¡Nos clavaron! ¡Nos clavaron, concha su madre! ¡Concha su madre! ¡Madre, nos volvieron a nuestra realidad! ¡Has jugado bien, Melgara! ¡Has jugado bien! ¡Solamente que puta! La han golpeado en el momento indicado. Sé el pelucón o sea quien sea. ¡No, no, no! ¡No, ya están esperando a que nos metan en el cuarto! ¡Carajo! ¡Vamos a cerrar el partido! ¡No más goles! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atrás nos metemos! ¡Hay que cerrarlo! ¡Ya! ¡Ey! ¡Vamos a hacer los cambios! ¡No pueden más! ¡Vamos a hacer los cambios! ¡Has jugado recibiendo agua muy lejos! ¡Ah, mira! ¡Bueno! ¡Puta! ¡Estamos esperando el cuarto! ¡No! ¡Estamos esperando el cuarto! ¡Nadie está marcando! ¡Ya están tirándole! ¡Ya tiraron los baños! ¡Pero carajo! ¡Ya! ¡Nos metemos atrás! ¡Pero no más goles! ¡Estamos regalando la pelota! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Más de los cuatro! Ya quieren que nos metan en el cuarto. Bueno, gente. Perdimos 3 a 0 en la ida. Partido cerrado. Vamos a ver. Yo creo que desde el 1 a 0 debimos cerrar el partido. Saber que faltaban 90 minutos en Arequipa. No debimos ir a la loca. La loca. La loca. La loca. Arriba. 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 Y creo que después de ese palo debimos pensar que tal vez esta noche no se va a hacer. No se iba a abrir el arco, ¿no? Pero claro, es fácil hablar después del partido. De todas maneras me deja la sensación de que Melgar compite. Melgar corrió. Era un partido bien parejo hasta el segundo gol. Antes de ese segundo gol de los ecuatorianos vino el penal, el palo de Melgar. Pero bueno, no se dio. LCO Radio Digital, Vigil Camino Oficial. Estaremos para más video reacciones, más programas, más narraciones. Así que nos vemos. ¡Chau!